Pase, por favor. Hola, buenas tardes, señor. Bienvenido. Buenas tardes. Vengo a cajear un vale, pero mi distribuidora también me dio este papel azul. ¿Qué es? Ese papel es un certificado óptimos por medio del cual su distribuidora lo está reconociendo como uno de sus mejores clientes, convirtiéndolo a usted en un cliente óptimos. ¿Y qué beneficios obtengo de ser un cliente óptimos? El beneficio que usted tiene es el poder cajear un vale siempre y cuando su distribuidora se lo autorice, sin depender del disponible que ella tenga, es decir, que usted pueda cajear un vale, el día que quiera, aunque su distribuidora no tenga disponible. Ese es el beneficio. Muy bien. ¿Y este beneficio sería ya para siempre? Así es. Siempre y cuando continúe con la misma distribuidora, haciendo todos sus pagos de manera puntual, ya que la distribuidora le puede quitar este beneficio si usted falla con alguno de sus pagos. Muy bien. Entonces, procuraría ser siempre puntual en mis pagos con mi distribuidora. Así es. Canjeamos el vale. Claro que sí. Por favor. Me va a firmar por favor estas dos hojas, señor. Igual que su credencial del lector. Muy bien. ¿Por qué aplauden? Porque es la forma en la que nosotros reconocemos a nuestros clientes óptimos como lo es usted. Muy bien. Mira, aquí le entrego su cheque y su tabla de pagos. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar, señor? Sería todo. Muchas gracias. A usted, señor, que tenga una excelente tarde. Sería todo de mi parte. Gracias.